¡Suscríbete al canal! Su amor se demora, ella no volverá Cuéntame, ¿por qué la vi llorar? Limpé sus lágrimas, me dice que ella es un poco especial Y cuento las horas, su amor se demora, ella no volverá Ella me pide que le dé candela, que a su lado me quiere tener Que la distancia no sea un problema, que nunca la veje de querer Si me agregan al Twenty o al Facebook, ella piensa que me puede perder Y no entiende que tanto la quiero, mi latina no me quiere creer Cuéntame, ¿por qué la vi llorar? Limpé sus lágrimas, me dice que ella es un poco especial Y cuento las horas, su amor se demora, ella no volverá Ella me pide que le dé candela, que a su lado me quiere tener Que la distancia no sea un problema, que nunca la veje de querer Si me agregan al Twenty o al Facebook, ella piensa que me puede perder Y no entiende que tanto la quiero, mi latina no me quiere creer Cuéntame, ¿por qué la vi llorar? Limpé sus lágrimas, me dice que ella es un poco especial Y cuento las horas, su amor se demora, ella no volverá Cuéntame, ¿por qué la vi llorar? Limpé sus lágrimas, me dice que ella es un poco especial Y cuento las horas, su amor se demora, ella no volverá Mi latina no me quiere creer Y es que mi latina no me quiere creer Mi latina no me quiere creer Y es que mi latina no me quiere creer ¡Cuéntame!